Señor embajador, los pueblos armenio y judío comparten una historia común de opresión, de intento de genocidio y de negación de este intento de genocidio que viene a empeorar las cosas. ¿Cómo ve usted, cómo estas circunstancias hermanan nuestros dos pueblos? Muchas gracias, realmente le agradezco muchísimo por esta oportunidad y es de hecho mi primera entrevista en estas tierras mexicanas, muy lejanas y a la vez muy hospitalarias para mí y creo que podemos hablar de muchas cosas, pero como somos representantes de unas naciones bastante antiguas que durante su experiencia histórica habían enfrentado tantos desafíos como usted mencionó las páginas más tristes de nuestras historias, pero yo quisiera añadir también el factor de resurrección de nuestros pueblos y nuestros estados. El año pasado el pueblo armenio y el estado armenio conmemoraban el centenario del genocidio armenio y los tres lemas más importantes eran el agradecimiento a todos los países y pueblos que abarcaron a los sobrevivientes del genocidio armenio, reconocieron el hecho del genocidio armenio a pesar de factores históricos, geopolíticos, convivencias políticas, militares, tuvieron esta postura principal de reconocer el genocidio armenio. El segundo es la memoria, el segundo lema del centenario del genocidio es la memoria que después de 100 años de esta tragedia el pueblo armenio sigue memorizando lo que ha pasado y va a seguir adelante su lucha para el reconocimiento internacional del genocidio armenio y a la vez hacer todo lo posible para prevenir este mal en el futuro. Y el tercero es el tema de resurrección, que el pueblo armenio se estancó en el pasado y se resurrectó después de casi estar borrado de la faz de la tierra. Ahora tenemos nuestro propio estado, a pesar que es muy chiquito, tenemos una nación que está dispersa en todo el mundo y vamos a seguir adelante mirando con optimismo hacia el futuro. Entonces creo que tenemos mucho más nuestras dos naciones en común que alguna otra nación porque nuestros destinos seguían en paralelo y creo que uno puede aprender y enriquecerse del otro. ¿Por qué es importante que se defina el holocausto armenio como genocidio? ¿Por qué es importante para ustedes? Justamente Rafael Lemkin, que creó el concepto del genocidio y muchos intelectuales del mundo, y entre ellos muchos de origen judío, por ejemplo, Franz Berger, el embajador Henry Morgenthal, que era embajador de los Estados Unidos ante el gobierno de Mono. Creyeron que lo que pasó con los armenios debería ser condenado y castigado por la comunidad internacional para que el ejemplo no sea inspirador para otros crímenes. Si eran la gente con la visión, lamentablemente, porque si este crimen de lesa humanidad, de este índole, no sea condenado, va a ser una fuente de inspiración para otros criminales. Y la historia demuestra que, lamentablemente, la lección, el legajo de la impunidad del genocidio armenio, después, en todo el siglo XX, el actual siglo, sigue siendo una fuente de inspiración para actuales crímenes contra la humanidad. Es el primero. El segundo, lo peor que puede pasar con las víctimas, es decir, que no pasó nada con ellos. Y justamente un historiador, un escolar de holocausto y genocidio, recién fallecido, Eli Weasel, decía que el negacionismo es la última etapa del genocidio. Entonces, los que siguen negando el hecho del genocidio armenio, están continuando el crimen contra la nación armenia y contra la humanidad. Por eso es tan importante para nosotros. ¿Qué reparaciones esperan ustedes recibir por este agravio tan grande? Mire, para el Estado de Armenia es muy importante vivir en un ambiente positivo. Hace 25 años que tenemos nuestro propio Estado y ninguna autoridad de la República de Armenia nunca había presentado algún reclamo sobre la recompensa sobre el tema del genocidio. Para nosotros, lo más importante es establecer lazos normales con el pueblo turco, porque no lo consideramos el pueblo turco involucrado en el crimen del genocidio armenio. Pero a la vez no podemos ignorar el hecho de que las autoridades de Turquía no solamente niegan el crimen del pasado, sino siguen las mismas líneas de xenofobia hacia los armenios. Hace 23 años Turquía está bloqueando a Armenia, tiene una posición muy negativa y agresiva hacia el pueblo de Armenia y hacia el Estado de Armenia. ¿Por qué es eso? Y para el tema del conflicto con Azerbaiyán, por el tema de Nagorno-Karabaj, no es secreto que... Que es un territorio en disputa con... Era en disputa. De hecho, todo el mundo hoy en día critica el legajo de la Unión Soviética, la política de Stalin, y a la vez hay que recordarles que el problema de Nagorno-Karabaj fue creado por la Unión Soviética y por Stalin. Entonces, hay que admitir que algunas decisiones de la cúpula de la Unión Soviética no solamente eran negativos contra los derechos humanos, sino siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. Y, por supuesto, tenemos que admitir que vivimos en el mundo con dobles estándares y tenemos que luchar por nuestros valores, nuestras aspiraciones, protección de derechos humanos y lo que hacemos nosotros en Armenia, en nuestra región muy complicada. Hablando de Turquía, ¿cuál es la posición del gobierno armenio acerca del intento, el golpe de Estado, el fallido intento, y afectará esto a Armenia, considerando que es un país vecino? Siendo el país vecino, tengo que recordarle que, lamentablemente, no tenemos relaciones diplomáticas con Turquía, a pesar que en el año 2008, por la iniciativa del presidente de Armenia, empezó un proceso que después logró el nombre de Football Diplomacy. Y el entonces presidente de Turquía, Abdullah Yung, visitó a Armenia, después nuestro presidente estuvo en Estambul. Y este proceso culminó en Zürich, en 2009, con la firma de dos protocolos, uno sobre establecimiento de relaciones diplomáticas y, segundo, sobre desarrollo de relaciones bilaterales, que, lamentablemente, nunca fue ratificada por el Parlamento de Turquía. Así que, siendo dos países vecinos, todavía nos separa la distancia que fue creada desde 1915, cuando el gobierno otomano aniquiló la mayor parte de nuestro pueblo en el imperio otomano. Sin embargo, estamos muy interesados en el desarrollo de buenos lazos con nuestro país vecino, y estamos, por supuesto, contemplando lo que está ocurriendo en Turquía, desde hace mucho tiempo. Y, a pesar de que Turquía tiene una postura muy agresiva hacia Armenia, estamos muy interesados en tener un vecino estable, porque desde hace mucho tiempo, bastante tiempo, una región más grande a nuestro alrededor está emergiendo en una zona de turbulencia e inestabilidad. Y, como es una región históricamente muy turbulenta, donde se chocan muchas civilizaciones, hay problemas históricos, es muy fácil provocar nuevos conflictos que van a abarcar toda la región y aún más. Entonces, estamos realmente muy interesados en el mantenimiento de estabilidad en Turquía. Creemos que, a la vez, con fin de atentado de golpe de Estado, los líderes de Turquía no van a sobrepasar los criterios de una sociedad moderna, no van a violar los derechos humanos. Y hay unas señales que realmente nos preocupan, no solamente a nosotros, sino también los líderes de la Unión Europea y de los Estados Unidos ya prestaron atención que la administración de Turquía no pase la línea roja. Sí, señor Dutra, se está hablando de autogolpe y de... Hay muchas especulaciones, no puedo agregar algo más, pero aparentemente Erdogan salió más fuerte que antes después de este golpe. Sí, y hoy precisamente acaban de asesinar a un judío en el subalcalde de Sisley, en Turquía. ¿Cree usted que se exacerbe la xenofobia tras el intento de golpe de Estado? Yo creo que el tema de la xenofobia no es nada nuevo en la Turquía actual. Me acuerdo cuando hace, creo, alrededor de 15 años, cuando llegó al poder el actual partido, el lema era cero problemas con vecinos. Esta doctrina fue desarrollada por el entonces consejero del primer ministro, después él fue el canciller y hasta hace poco fue el primer ministro, Ahmed Dautoglu. Este concepto fue inceptado por él, cero problemas con los vecinos. Y lo que ocurrió en la última década, problemas con todos los vecinos. Entonces, no solamente el fracaso de establecer unos lazos de abarcación, engagement positiva con los países de vecinos, Turquía tiene desde hace mucho tiempo problemas dentro de su sociedad. Y en primer lugar, yo hago referencia a la minoría kurda. Y creo que ya es conocido que en la zona sur-oeste de Turquía, hace tiempo se lleva a cabo una guerra civil. No puedo no mencionar la violación de derechos humanos desde hace mucho tiempo. El código penal de Turquía podría encarcelar a cualquier persona bajo la sospecha de ofensa a la identidad de Turquía. Entonces, el tema de xenofobia no es algo nuevo en Turquía de hoy. Y a pesar de que Turquía quiere posicionarse como un país democrático dentro del mundo islámico, creo que los acontecimientos de ya hace mucho tiempo indican que hay un problema muy grave y agudo en la sociedad de Turquía. Entonces, cuanto más Turquía se siente aislada del mundo, creo que va a ser más agresiva y esta agresividad también va a tocar a las minorías nacionales dentro de Turquía. Y esto me hace recordar los acontecimientos de 100 años cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Lo mismo ocurrió en aquella época. Señor embajador, ¿cómo han sido las relaciones de Armenia con Israel? Sabemos que el año pasado, en julio, en abril, una delegación israelí fue a Armenia y regresó muy entusiasmada para que Israel acepte el tema del genocidio armenio. ¿Qué nos puede decir? Es muy importante desarrollar y estrechar nuestros lazos, tanto con el Estado de Israel como con el pueblo judío que está presente en todas las regiones. Lamentablemente todavía no tenemos embajadas residentes en nuestras capitales, pero creo que estamos en el buen camino. Y creo que el tema del holocausto, Shoah o genocidio no es el único que nos puede unir. Para los armenios, el Estado de Israel es uno de los ejemplos y modelos de cómo se puede desarrollar un país moderno con recursos bastante limitados y usando la capital humana. Y a la vez también yo que trabajé en varias regiones desde América Latina, especialmente en la Argentina, tanto en Europa, en países nórdicos, escandinavos y últimamente en países bálticos, donde la presencia judía era muy importante. Siempre tenía muy buenos lazos y gocé del apoyo de las comunidades judías en estas regiones. Entonces creo que las relaciones no se pueden limitar únicamente y solamente en relaciones interestatales. Hace mucho tiempo que nuestros pueblos llevan una amistad y cooperación en diferentes foros internacionales y regiones del mundo. Y creo que con el tiempo vamos a adelantar y estrechar esta cooperación en la amistad aún más. Lo que vimos también es que hay muchos acuerdos en educación entre Israel y Armenia. ¿Nos puede decir un poco en qué consisten? Creo que es el primer campo, primordial campo, donde podemos juntar nuestros esfuerzos, porque como mencioné, nuestra ventaja comparativa, lamentablemente, afortunadamente, no son recursos naturales y por eso nuestros pueblos creo que tienen una ventaja comparativa en conocimiento, en creatividad y me acuerdo el año pasado en un foro internacional en Ucrania llegaron muchos líderes del mundo y se hablaron del tema de cómo desarrollar Ucrania, qué retos tiene, cómo superarlos y el expresidente de Israel, Shimon Pérez, les mencionó que siempre el pueblo judío soñaba con tener su propio país, su propio estado y lo que consiguieron al final fue un desierto y piedras. Pero ellos tuvieron sueños y hoy en día son testigos de que los sueños se han hecho realidad. Y esto creo que gracias a la creatividad, al nivel intelectual en que está tan destacado el pueblo judío, israelita. Y creo que los amigos también son bastante conocidos en el mundo por su potencial académico, intelectual, artístico y creo que es exactamente el campo donde podemos aprovechar, conocer, aprender uno de otro y enriquecernos. Y creo que de a poco vamos a unir nuestros esfuerzos para el futuro. De hecho, creo que Armin está muy interesada en desarrollar lazos científicos, educacionales con el Estado de Israel y estamos en el proceso de seguir adelante. ¿Ha afectado en algo la reconciliación que ha tenido Israel con Turquía? ¿Tiene algo, ha afectado en algo las relaciones con Armenia? Somos realistas y sabemos que Israel también vive en un ambiente bastante complicado y nunca estamos celosos que algún país desarrolle relaciones importantes con Turquía, que es una potencia regional, a la vez creemos que los lazos bilaterales no tienen que afectar a los temas tan importantes como justicia histórica, como derecho a la verdad, como memoria colectiva, como la posición en el tema de los genocidios. Sabemos que para las autoridades de Turquía es un tema muy delicado y responden cada vez cuando un país está tomando una posición en reconocimiento del genocidio y hay muchísimos ejemplos, el último fue de Alemania, pero a la vez sabemos que países como Francia, Alemania u otros, a pesar de un importante contenido de relaciones bilaterales, no evitaron tener la posición principal en lo que concierne al genocidio armenio, creo que no es un gesto enemistoso hacia Turquía, al contrario, creo que con su pronunciamiento y reconocimiento del genocidio armenio, estos países y pueblos quieren contribuir a que Turquía enfrenta con su pasado, trágico también, y establece relaciones normales como debes tener los países vecinos con Armenia. El acercamiento nuevo entre Turquía e Israel no va a tocar el tema, no va a afectar en forma negativa el tema del genocidio armenio y realmente el pueblo armenio tiene la esperanza que el Estado de Israel va a reconocer en un día no muy lejano, porque desde el punto de vista histórico los representantes del pueblo judío eran los primeros que levantaron el tema del genocidio armenio y estamos agradecidos. Rafael Lemkin, que usted dijo, que descubrió el genocidio armenio, Henry Morgenthal, embajador de Estados Unidos en el Imperio Otomano, quien denunció las masacres, y Franz Werfel, que escribió una novela histórica. ¿Qué nos puede decir de esos tres personajes? Conocí, digamos, las máximas autoridades dentro de los estudios del genocidio armenio que mencionaron tanto a Rafael Lemkin, Henry Morgenthal o Franz Werfel por su contribución en el reconocimiento internacional del genocidio armenio. De hecho, la máxima autoridad de los estudios del genocidio armenio, el profesor Vahagan Dadrian, que vive en los Estados Unidos, empezó a interesarse por el tema del genocidio armenio gracias al libro de Franz Werfel, que fue escrito a principios de 1930, 40 días de Musadak. Muy curiosamente, este libro fue prohibido tanto en Alemania nazi como en la Unión Soviética. Apenas en 1980, este libro fue publicado en la Unión Soviética en la que yo vivía. El año pasado yo hice la presentación de este libro en Vilna y por supuesto empecé a hacer algunas investigaciones y me llamó la atención que este libro fue el libro obligatorio y más popular en los guetos judíos durante la Segunda Guerra Mundial y le daba mucha esperanza a los judíos que vivían en Keto, por supuesto en condiciones terríficas, para levantar la resistencia, porque les dio una inspiración lo que hicieron los armenios en un chiquito pueblo en las montañas y se resistieron al ejército turco durante 40 años y gracias a eso sobrevivieron. Lo mismo pasó en guetos de Varsovia, de Vilna, entonces este libro jugó un papel importante no solamente en dando la luz a la tragedia de los armenios, sino una práctica lesión para la gente que vivía en los guetos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero al volver a su pregunta, para el pueblo armenio estos nombres son muy sagrados. En Armenia tenemos un museo de víctimas de genocidio y es como un imán que aglutina todo el pueblo armenio, especialmente el 24 de abril es día simbólico cuando nosotros conmemoramos el genocidio armenio y ahí hay especial monumentos, no monumentos sino tierras de las tumbas de estas tres personalidades que hicieron tanto para el pueblo armenio. Hay como unas paredes donde están inscritas los nombres de esta gente, Henry Morgenthal, Franz Werfel y Rafael Lemkin y también tenemos tierra llevada de sus tumbas en estos lugares. Creo que el nieto de Henry Morgenthal estuvo en Armenia hace unos años, personalmente yo participo en la instauración del busto de Franz Werfel en Viena en 1998 por nuestro cancillor que participó en la inauguración de este monumento. Entonces la memoria y estos nombres son sagrados para todo el pueblo armenio. La presidenta de la comunidad judía de Armenia, Rima Varzapetian, dijo que la comunidad judía se siente protegida por las autoridades y que no hay antisemitismo. ¿Cómo viven los judíos en Armenia? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con la señora Varzapetian. Lamento mucho que la comunidad judía en Armenia es bastante chiquita, pero creo que… ¿Cuántas son? Creo alrededor de 500 personas. Pero creo que no es lo más importante la cantidad y no conozco a ningún judío que no sea muy activo y no se da su presencia. Entonces, como ya mencioné a principios de nuestra entrevista, para muchos armenios, el camino histórico, especialmente el tema de resurrección del pueblo-estado, del pueblo judío, es un modelo para inspiración para todos nosotros. ¿Por qué? Realmente Armenia enfrenta muchos retos, desafíos, pero cuando comparamos con lo que pudo enfrentar, superar y lograr el Estado de Israel y en forma conjunta el pueblo judío, realmente es un modelo para seguir adelante. Y tenemos mucha esperanza que la paz, el bienestar y seguridad siempre reinan sobre el pueblo judío y el Estado de Israel. Ayer un grupo de extremistas armenios tomó la sede de la policía en la ciudad de Ereván para demandar la liberación de su líder, Siyar Sefilian. ¿Qué pasa ahorita con esta situación? Lamento mucho por lo sucedido y también hubo un policía muerto durante el ataque, sin ninguna pretensión de justificar lo que se ha hecho. Y quiero reiterar que para soluciones de problemas internos vinculados con el tema de las segundas, nunca tenemos que llevarlo a una acción militar. Pero a la vez es un testimonio que a pesar de 25 años de independencia, que es muy poco tiempo para un Estado, Armenia ha demostrado varias veces que se puede tener varias opiniones, formas de protestas y sin embargo espero que esta solución que está desarrollándose desde el sábado va a tener una solución pacífica sin nuevas víctimas. Por supuesto, como un nuevo Estado que enfrenta muchos problemas, hay mucha gente que no está contenta con la política socioeconómica, con problemas internos, con el tema de desarrollo de relaciones acerca del tema de Nagorno-Karabaj, pero en su mayoría, durante los 25 años, gracias a Dios, no teníamos incidentes tan trágicos y sigo creyendo, estoy convencido que la sabiduría del pueblo va a llevar a solucionar el tema sin nuevos enfrentamientos, sin nuevas víctimas. ¿Nos pueden platicar un poco acerca de este interesante libro que escribió el historiador más importante en los estudios acerca del genocidio armenio? Bueno, se trata de un libro del profesor Waden, de Adrián, es, como usted mencionó, la máxima autoridad de eminencia en los estudios sobre el genocidio armenio, él nació en Constantinopla y ahora vive en los Estados Unidos. En la edad de 30, él era matemático y casualmente leo el libro de Franz Werfel, 40 días de Mosfata, que a partir de... El libro describe una revuelta judía, ¿no?, de una ciudad. Una revuelta de armenios en las montañas sobre el mar Mediterráneo en Turquía durante la Primera Guerra Mundial y ahí él muestra cómo la resistencia de un pueblo chiquito contra el ejército regular de Turquía los salvó la vida porque finalmente ellos fueron salvados por los barcos militares franceses. Y es un libro muy interesante, escrito de forma muy intrigante y recomiendo leer. Entonces, el profesor Waden, que era matemático, después de leer este libro, se dedicó a estudiar el tema del genocidio armenio y se distingue de muchos otros expertos en el genocidio armenio porque todos sus estudios se basan en los archivos del Imperio Otomano y de Alemania y Austro-Hungría que eran aliados de Turquía durante la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la relación que tenemos entre el genocidio armenio y el holocausto, Julio? Justo el profesor Waden en el año 2002 fue invitado por la organización AMIA de la Argentina para dar una charla y para este evento él hizo esta investigación, elementos comparativos entre Shoah y el genocidio armenio que realmente es un estudio muy interesante y creo que va a interesar a muchos amigos y colegas de la comunidad judía en México. ¿Puedo decir tres elementos donde ambos genocidios, aparte de que son genocidios obviamente de opresión, pero tres elementos que unen a esos dos intentos de eliminación? Yo digo en forma muy conceptual, predeterminación, planificación, implementación y después los resultados que fueron ocultos durante mucho tiempo. Estos son tres elementos que cada uno tiene su esquema, su plan de implementación y fueron un éxito para los autores que realmente en caso del pueblo armenio eliminaron la mayor parte, un millón y medio de los armenios del Imperio Otomano y fíjate que el pueblo armenio vivía en estas tierras durante tres mil años, entonces fueron... Del Imperio Otomano. Pero el Imperio Otomano fue establecido mucho más después. Claro. Y lo mismo pasó con... Las tierras que luego fueron... Tierras históricas de Armenia. Cada familia Armenia tiene sobrevivientes del genocidio. Mi abuela, como los abuelos de mi mujer, fueron sobrevivientes del genocidio. Y vinieron de la provincia de Iván, histórica capital de Armenia, ahora es una provincia en Turquía. Lo mismo ocurrió... La misma lógica de preparación del crimen del genocidio fue aplicada en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y es conocido que Adolf Hitler durante una reunión con la cúpula militar de su ejército dijo, después de todo, ¿quién ahora recuerda de los armenios? Cuando presentó a sus colegas militares el plan de anihilación del pueblo judío en Alemania, después en toda Europa. El problema es que Alemania sí reconoce y Turquía, ¿no? El problema es bastante grande y hace poco que Alemania también se pronunció en reconocimiento del genocidio armenio, también reconoció su responsabilidad, su complicidad con el tema del genocidio armenio. Por eso Alemania es una de las fuentes democráticas en el mundo y lamentablemente, ¿por qué no es? Lo mismo. Muchas gracias. 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 Gracias.